¿Vos por qué pensás que la escena mexicana siendo tan grande y seguramente teniendo actos de calidad no entra a ese circuito, también estando cerca de Estados Unidos y también un poquito más derecho a Europa, no? Sí, totalmente. Yo creo que tiene que ver con una... por lo menos por lo que yo he conocido he tenido la suerte, de alguna manera, de cruzarme con las bandas que hoy en México son ícono. Entre las de metal, ahora tengo en la mente Gearkomser Kraken, que es una banda que... Perdón, te iba a nombrar a ellos que creo que son los más... yo conozco Transmetal también, que son medio históricos y Gearkomser Kraken creo que van a hacer una gira por Europa ahora. Exactamente. Ellos ya fueron y vinieron de Europa como cuatro veces, giraron por Estados Unidos dos veces pero yo creo que tiene que ver con una cuestión de cómo la banda maneja su carrera, ¿no? O sea, yo creo que ellos, si bien crecen y proyectan, no están enfocados en convertirse en una banda de circuito internacional. Claro. Entonces, quizás por eso todavía... en su momento estuvieron con Universal ellos hace un tiempo atrás. De México. De México, sí. Y eso los hizo crecer muchísimo. Tocaron en todos los festivales durante cuatro años, eran la banda de metal en México. Pero bueno, algo evidentemente está sucediendo en la escena de allá. También dicen que es muy difícil, los músicos que yo he conocido están muy desanimados con la escena en México. Sienten que no hay apoyo, que... Es verdad que vos vas a un show de Kraken y un día tenés 5.000 personas y un día tenés 20. Es muy inestable, ¿no? El tema del público. Claro. Yo creo que eso también influye mucho, ¿no? El ánimo general que yo siento que está teniendo la escena en México. Hay bandas muy buenas, hay bandas que realmente merecen un lugar, pero bueno, algo sucede ahí que no crecen todavía, ¿no? O sea, que llevan 20 años quizás de carrera y no pasa nada.